Tonto. Notando como un adulto desmayado en una charca de su propia orina. Eso fue tonto. Y olía a amoníaco. Disfruten sus bromas, caballeros. Creen que se burlaron de un simple académico, pero olvidaron un detalle. También soy hijo de aquella estrella solitaria. Soy tejano por completo. Y sabemos cómo ajustar cuentas allá. Si dudan de mí, vean a México. Chica linda, a las nueve. No miren al mismo tiempo. ¿Qué está haciendo en la tienda de cómics? No lo sé. Tal vez se perdió. ¿Eso importa? Miren y aprendan. Hola. Hola. Yo, 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 yo. Cállense. ¿Te llevas este Next Man? Sí, número 21, primera aparición de Hellboy. Lo sé. Lo busqué por años. Perdón. Oye, si fingiera que te coqueteo, ¿te distraería lo suficiente para llevármelo? Sí, pero usarías tus superpoderes para el mal. Qué monos. Mi padre kriptoniano me prohibió hacerlo. Soy Alisa. Ah, Leonardo. Eres lindo, Leonardo. Gracias. Anda, puedes llevártelo. No, 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 no. Sería malo. ¿Quieres intercambiar? Ah, sí. Sí, supongo. Bien. Ven. Este es mi número. Llámame. Perdóname, sudaron las palmas. ¿Qué dice ahí? Alice. Ay, claro, tu nombre. Pensé que decía nariz. Adiós. Amigo, ¿acabas de pactar una cita con una dama en la tienda de cómics? Porque si sí, pondré tu foto en el muro de los héroes. No, no creo que la conquisté. Además, ya tengo novia. No importa. Es lo más cerca que alguien ha llegado. Vas a estar en el muro, amigo. Revisa el correo. ¿Cuántas veces vas a decirlo? ¿Qué te pasa? Nada. Mis fijaciones no son sospechosas. Son consistentes con mi personalidad. Claro. Hola, chicos. ¿Dulces para Halloween? ¿No compraste muchos ayer? Ah, sí. Se acabaron. Es un mal mes cuando el Halloween y la menstruación son al mismo tiempo. El Leonard no puede hablar. Tiene que recoger el correo. ¿Te relajarías? Voy en un minuto. ¿Y tu trabajo? ¡Abre el correo! Disculpa. Un par de circulares. Nada importante. ¿Qué le pasa? Espera. Un par de circulares. 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 Un par de circulares.